Juan es uno más de los trabajadores que mantiene plazas y parques en la comuna de Providencia. En su caso le toca regar y limpiar el parque Balmaceda. Pero cuando termina su jornada laboral, nadie imaginaría dónde vive. Ya llegamos a la casa, fuera de descansón. No me dio para casa, así que me compré una carpa. Esta carpa va acá. Esta carpa ubicada en el mismo parque es su vivienda. Y la comparte con Mónica, su pareja desde hace 10 años. Esta es la sala de estar. Aquí va otra carpa, que es la misma de esta, que está acá. Él es parte de las personas que viven en carpas. 14 mil aproximadamente a nivel nacional, según la Fundación Gente de la Calle. Personas que desde hace 5 años comenzaron a instalarse en parques, plazas, bandejones centrales, al lado de postas. En fin, zonas donde no pasan inadvertidas. Lugares públicos de donde sacarlos tampoco es una alternativa, pues no hay ley que permita aquello. Aunque muchos vecinos que los tienen cerca solicitan esa opción. Hoy en día hay muchas municipalidades que han buscado establecer un marco normativo, regulatorio, para justamente frenar esta situación, imponiendo multas a las personas que se encuentran en situación de calle. En la práctica sabemos que muchas veces estas multas se tornan incobrables, dado que las personas en situación de calle no tienen un patrimonio con el cual poder responder. Es una complicación, sobre todo por el tema de los baños, en que la gente con razón dice, mire, yo llego a mi casa en la mañana y tengo que empezar a barrer fecas humanas, porque eso es lo que sucede. Entonces es una situación de verdad muy compleja. Por eso es que nosotros les ofrecemos que se vayan a un albergue. En muchas ocasiones se busca cuáles son sus familiares y se trata, ¿no es cierto?, de enviarlos a sus familiares nuevamente. Pero muchas veces, si ellos no tienen la voluntad de salir de ahí, nosotros no podemos hacer nada. Llevo harto tiempo en la calle, pero sin número. La persona que anda en la calle no cuenta por año, cuenta por etapas. ¿Por etapas? Por etapas. ¿Y usted cuantas etapas llevan? Más de 30. Más de 30. Pero volvamos a la historia de Juan. ¿Por qué se las contamos? Es porque él, a sus 48 años, con una vida viviendo en la calle, ha decidido dejar este lugar y vivir en una casa. Por eso solicitó trabajo en la Municipalidad de Providencia. Y prontamente espera, junto a su pareja, iniciar una nueva vida bajo cuatro paredes. Voy a salir de la calle, tener mi casa. Y eso hizo, porque la mayoría de quienes viven en la calle son adictos al alcohol u otras sustancias. Y el primer paso para dejar la calle y poder ser apoyados es abandonar las adicciones. Juan, en un proceso de reinserción social, en un proceso de salud mental, logró dejar el alcohol. Y hoy día es un funcionario público, está adosado, ¿no es cierto?, a la Municipalidad de Providencia. Y pronto ya va a salir de la condición calle, teniendo un trabajo estable, ¿no es cierto?, dándosele todas las condiciones sociales para que pueda reinsertarse a la sociedad como tal, como persona. ¿Por qué quieren dejar la calle? ¿Por qué no quieren seguir viviendo en el carpa? ¿Por qué quieren vivir en una casa? Porque ya no estamos, le debe estar en la calle. Ya no estamos, vosotros. Mónica y Juan han llevado vidas duras, inimaginables e intolerables para la mayoría. ¿Qué es la felicidad para usted? ¿La felicidad? ¿Qué es eso? Han compartido crudos inviernos y olvidables veranos y ahora, juntos también, se aprontan a volver a tener algo que alguna vez tuvieron cuando niños y que hoy guardan solo en recuerdos difusos. Lo cierto es que ahora se aprontan a una nueva etapa, como ellos dicen, la del hogar, de la casa de paredes sólidas y techo, la del sentido de pertenencia, ese sentimiento tan cotidiano para muchos, pero para ellos, tan lejano, tanto que tienen temor de cómo será la nueva experiencia a la que ahora tendrán que adaptarse.